El Regio Montano, que ahora es el guapo chef de Viva la Vi, ha logrado hacer una carrera muy sólida en la televisión, gracias a su desempeño en programas como Tierra Grupera, que lo vio nacer como conductor. Posteriormente, fue parte de otras emisiones como Vida y Estilo, Mejores Amigos, Qué Gran Día y Dímelo Cada Mañana, entre muchos otros. Esta noche, el padre de familia, el esposo, el amante de la naturaleza y rayado de corazón, nos hablará más acerca de su trabajo en Fuerza Regia, su afición a los deportes y sus inicios como asistente de producción. Para ese en serio, Miguel Díaz. Un placer que nos acompañe, Carlos Cosadas. Gracias a Miguelito. Solamente un poco de tu trayectoria, Carlos. Y tú eres una de las personas que ha empezado desde abajo, empiezas como asistente de producción en TV Nuevo León. Sí, en TV Nuevo León. ¿Cómo llegas? Hace muchos años. Pues, estudié en la Facultad de Comunicación, entonces, desde que entré a la facultad, pues, mi idea de estar dentro de los medios, por un amigo, conocí a un productor de TV Nuevo León y ya, fui y le dije, oye, pues, quiero trabajar aquí. Me dijo, ah, sí, vas a ser asistente de producción. Y yo, a huevo. Claro, a huevo. Si es lo que ando buscando. No, llegué mi primer día. ¿Qué hago? Tráeme un café. Así, fue lo primerito. Lo clásico, sí. Lo clásico. Y así estuve un rato, digo, atrás de cámaras y aprendiendo a sacar copias y hacer más cosas, entonces... Pero luego llega a Tierra Grupera. Sí, fíjate que se abre un casting. Creo que el anterior a mí estaba Alex Mena, en ese programa de Tierra Grupera, y dice, oye, va a haber un casting. Yo, digo, los que me conocen saben que no escucho música de Grupera, no escuchaba hasta ese entonces. Entonces, en el casting, me toca a mí hablar de Valentín Lizalde. O sea, me dan una hojita. Valentín Lizalde tenía meses de muerto. Y yo dije que se iba a presentar. No sé dónde. Pero se te cruzaron los cables. Era otra información. No, no, no. La verdad es que yo leí Valentín Lizalde y no sabía quién era. O sea, no sabía quién era. Entonces, pues yo hablé y hablé y hablé. Y sí, él es el mejor cantante. Y él, ¿no? Le eché flores hasta por todos lados. Y yo veía que todos se reían, los que estaban ahí. Y no sabía por qué. Y ya después me enteré por qué. Pero bueno, quedé. Y me quedé con ese programa. ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? San Valentín Lizalde. Al final de cuentas, yo creo que lo que el productor quería era pues algo de facilidad de palabra o improvisación o algo así. Y pues bueno, me quedé con el programa y estuve casi siete meses en ese programa de Tierra Grupera. ¿Cómo te fue? Hablando de música grupera. Pues imagínate, tenía que estudiar ahí, sí. Me decían, vas a entrevistar a los Tigres del Norte. Y yo, en la madre. O sea, sí, desconozco el nombre, pero no me sé los nombres ni nada. Y a estudiarle. Entonces, me tocaba entrevistar y tenía que estudiarle. Cierto. Así es esto. ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Qué escuchas? Escucho mucho rock. Me gusta mucho rock en español, en inglés. Sí, soy muy versátil, pero la música grupera, la neta, no me gusta mucho. Ahorita sí escucho un poco más. Pero, y la música banda, pues haz de cuenta que me hacen así. No es lo tuyo. No es lo tuyo. ¿Qué es lo tuyo de música? Todo menos banda. ¿Pero grupera sí? Igual sí. Mira, estando fuera de Nuevo León, oigo a, no sé, Cadetes o Ramón Ayala. Ay, bueno, sí. Pero una canción o dos, ya la tercera, ya. Ay, Maru, te pregunto porque nos llega un tuit que dice esto. Ingeniero, por acá nos dicen, felicitaciones por el programa de hoy. Me fascina, soy Maru Lozano. Pídale que imite a Margarita la diosa del amor. De la cumbia, de la cumbia, se refiere a Margarita la diosa. Ella fue mi compañera, ella está en Cuernavaca. Ándale, te anda aventaneando. Fue mi compañera de la Universidad Latina, Tamara. ¿Y la sabes invitar? No, a ella no. Bueno, es que bailo así, pero era como entre Laura León y ya sabes. Es que antes estaba yo más gordita, más, o sea, sí estoy. Y entonces me parecía... Estás perfecta. Tequila para los señores. Guapísima, guapísima. Y entonces cantaba como, pues, canto como echando relajo. Como Margarita la diosa de la cumbia. No, Margarita decían que me parecía Margarita, pero realmente, pues, como entre Laura León y Margarita. No, porque Margarita, pues, sí, es que me pongo a cantar música tropical. Está bien. Como Sonia Lozano, no me voy a poner a cantar. Necesito la orquesta. Ándale, todo el show aquí. Estamos muy sorprendidos porque en Twitter nos dicen hasta que porrista fuiste, Maru. Véanlo, vean, vean, por si tienen dudas. Y ahorita dice por acá, qué gusto ver a Maru Lozano con esa alegría que la caracteriza. Verla me recuerda cuando éramos porristas en Mexicas. Aquí en la Roma. Aquí, pues, es que aquí vivíamos. Fernando era una pulguita que jugaba a un bueblo americano y mi hermana, Luz María, y yo éramos porristas. Maru, ¿qué no has hecho? Sí. Hay muchas cosas. ¿Qué dijo que inmobiliario también? También. Cuando dije a mi mamá. Saludos a mis amigos inmobiliarios de Guadalajara. ¿Qué curioso a todos? ¿Has hecho de todo, Maru? Sí, les dije que yo he rodado de acá para allá. ¿Eres toda una estuche, Monería? Toqué batería en un... No. ¿Batería? Se los juro. Se los juro. Instaló la pantalla que está bien. Yo aquí. Miren, yo quería... Ajustarse la iluminación, ¿verdad? Con este rollo de la música tropical, me metí con el maestro Noel Sabon, el que mandó un saludo. ¿Qué le ha gustado? ¿Cómo? De verdad, a tocar los timbales. Ah. Entonces, estaba en las clases y me dijo un día, oye, tú toca la batería. Y le dije, no. Dijo, bueno, ve al salón de aquí al lado, te va a abrir una... Eso nadie lo sabe. Te va a abrir la maestra y tú le dices que tú eres la baterista que está buscando. Le digo, maestro, pero yo nunca he tocado. Tú ve y dile que es para un trabajo, que te va a gustar. Y yo, bueno, y ahí voy yo con esta cara seria. Maestra, sí, yo soy la baterista que está buscando. Ay, puedes ensayar. Y yo no tenía la menor idea. Ahora no, la próxima semana le pago... Revolucionada a la muñeca. Me fregué la rodilla. Le dije, no, espérame tantito, vamos a ver. Bueno, regreso con el maestro y me dio dos clases express. Me dijo, vas a tocar en un grupo, te van a pagar y vale la pena. ¿Y en dos clases aprendiste? Pues sí, y tocaba como de dos clases. Pero eran canciones de los Beatles. Tranquila, está. En un lugar que ya no existe, un entrazo ahí por los tubos, que se llamaba La Milpa de Valerio. Entonces ahí tocaba yo de, creo que de 9 a 10. Ahí estaba Néstor Vladimir, que le mandó un saludo. También. Gran cantante y él manejaba ese bar. Y entonces iban... Ve, ve, los nodos, me da risa los anillos. Iban, iban, eran estos lugares donde van parejas que normalmente no son parejas. Ah, baile de pieza. Ah, no, no, tanto. No tanto, perdóname, perdóname. No, 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 no. ¿Dónde andas tú? Perdóname, el jefe es ahí en el centro. No, no, no. No, 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 no. Estábamos hablando de San Pedro. Ya, ya, ya. San Pedro. Entonces tocábamos puras canciones de los Beatles. Era un grupo de puras mujeres que eran hermanas y que la... Bueno, cuando eran chavitas, pasan los años y retoman la carrera, pero la baterista se había ido a vivir a Chihuahua. Entonces estaban buscando a una mujer baterista. Y pues ahí voy yo. ¿Encajaste? ¿Con dos meses otras? Y empecé a tocar... Sí, jueves, viernes y sábado. Ándale. Está bien. Y mira, el sábado... Bien rayado el sábado. Ay, pero le agarraste la onda. Mazo, sí. Pero lo chistoso es que era horrible porque tocábamos y pues estaban las parejas ahí. Terminas de tocar y realmente el aplauso sí es el alimento del artista. O sea, sí importa, sí importa la lana, pero terminas de tocar y todos así como ustedes, así. Nadie. Ah, no aplaudían. ¿Sabes? Sí, pues estaban en lo suyo. En lo suyo, en lo suyo. Entonces iba mi mamá con sus amigas y se ponía en la mesa de pista. Enfrente. Y ella, en frente. ¡Adiós, amiguita! La mamá y las tías. Sí, sí, sí. Está bien, el mejor apoyo siempre. Pero tuve que dejarlo porque no es entre a Televisa al noticiero y Gilberto Marcos aquí le mando un abrazo. Bueno, yo estoy en las noticias por Gilberto Marcos y todo lo que sé se lo debo a Gilberto Marcos. Oscar, a él sí le tengo que reconocer que si estoy aquí es por él. Sé que me estás viendo, Gilberto. Imagínate, seguirías tocando la batería en antros. Imagínate. Oye, le dije, le dije. No, no tendría chamba. No tendría chamba. Ya es uno. Gracias, Gilberto. Muchas gracias. Maru, no nada más tú eres todo un estuche de monerías. Carlos también tiene lo suyo. Gracias. ¿Participaste en Mister Comunicación? Así es. En el 2006. No venía en tu currículum eso, ¿eh? Porque te lo brincaste. Oye, sí le estudiaron. La verdad es que no me acordaba. ¿Te avergüenzas? No, para nada. No me avergüenzo. Estuvo bien divertido porque iba entrando a la facultad y dijeron, va a ver Mister Comunicación. Y ahí va, pues a uno que no le gusta andar en la punta del pedo y dije, pues vamos. Pues para que sepas, tus amigos de la licenciatura son los que se peinaron. Ah. Carlos. Pues sí, estuvo divertido. Además, eres la voz de Fuerza Regia desde hace 10 años. Hace 10 años. Tengo 10 años trabajando en Fuerza Regia. Soy el presentador oficial de ahí del gimnasio. Todos los spots también es mi voz y la imagen dentro del equipo. ¿Es la voz como normalmente la haces o cómo haces la voz? ¿La modulas? Venga, venga. No, pues, o sea, obviamente tienes que modular y no tanto modular, sino que al dueño del equipo, o sea, que gane, le gusta que grites. A ver, aviéntate algo. Una presentación del equipo, lo que tú quieras. Como el ratoncito de Space Jam que se pega así. Y ahora sí. Así. Y presentando al equipo de casa, con el número 7, Adrián Marcelo primero. ¿Te apasionan mucho los deportes? Muchísimo. Sí, sí, sí. Me gusta mucho, me gusta mucho el fútbol. Le voy a los rayados. Eso. Había que aclararlo, ¿no? Sí, sí, claro. Es que tengo añales yendo al estadio. Soy un aficionado de estadio. Me gusta mucho ir a los estadios. Tengo ya muchos años abonado. Me encanta el fútbol americano también, que hoy empezó la NFL. Hoy es Navidad. Hoy es Navidad para los que nos gusta la NFL. El domingo hay un maratón brutal de la NFL para todas las señoras amas de casa. Olvídense del marido este domingo. Cierto. Ándale. Que está creciendo muchísimo el amor. Fútbol, básquetbol, me encanta también. Y por algo estoy ahí trabajando. Y ya. Maru, los deportes, ¿te gustan? ¿No te gusta? Sí, pero soy más como, me gustan más en los play-offs o me gustan más en... Ya cuando está lo bueno. Ya cuando hay fiesta. Ya lo bueno, ya lo bueno. Y me gusta mucho como más el ambiente, ¿no? ¿A ti te gusta el relajo, entonces? No. Sí, sí, sí. Me encanta ir al estadio de los charros, por ejemplo, de Jalisco. Ándale. Padrísimo, se pone el ambiente como el sultán es aquí. El béisbol es como muy familiar, entonces me gusta mucho más que el fútbol. En fútbol también le voy a las rayadas y a las chivas, porque son las chivas rayadas. Entonces, olor. ¿Cierto? Rayados y rayadas. ¿Se entiende? Entonces, soy más de eso. Y del fútbol americano, pues en el Super Bowl o en alguna cosa así especial. En mi colonia le dicen Villamelón. Totalmente. Sí, y es válido. Y lo soy y orgullosa. Y es válido. Y es válido y me gusta lo que está alrededor de... Todo el show. La botana. Claro, la convivencia. La bebida espirituosa, la convivencia. La cheve. Las botanas creativas. Era importante la cheve. ¿Por qué no? La cervecita viendo un partido de fútbol o de americanos. Y lo que está alrededor. Yo de sentarme a ver un... La carnita, la convivencia. Anda, anda. Maru, retomando un...